Charles Buda Soy cubano y vivo solo aquí en Los Ángeles, California. Yo creo mis canciones y mi música desde hace unos 15 años. Y no ha sido nada fácil llegar a una semifinal de Tengo Talento Mucho Talento, porque el género que canto es rap. No se trata de tirar frases sin sentido, por eso hay que estar preparado. Recordemos un poco de cómo me ha ido. Para cuartos de final, mi estrategia fue ambientarme para conocer más de lo que yo iba a cantar. Es porque iba muy mal, ¿y qué? Tú lo hiciste tan bien. ¿Qué almorzaste hoy? Popeye. Un poquito de pollito ahí. ¿Cuántas piezas te andas aventando? Depende de la hambruna. Ay, ay, ay. Ahora para la semifinal, mi preparación ha sido más cuidadosa. Cuido mi alimentación, ya lo dijo Don Cheto. Si yo vine a esta competencia es porque el género del rap estaba más representado. Ahora llegamos a la semifinal y no quiero parar hasta llegar hasta la final. Y a punto de dejar salir toda su fuerza y su furia. Con ustedes, Charles Buda. Charles Buda. ¿Dónde están las mujeres esta noche en Los Ángeles? Alán Ruido. Yeah. El ángeles. 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 El ángeles.